... Salió finalmente la sentencia por parte del juez Sergio Moro contra el expresidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva. Además de una sentencia de nueve años y medio de prisión de una multa del equivalente en reales a 200 mil dólares, lo más importante desde el punto de vista político es la inhabilitación para ocupar cargos o función pública por 19 años. No obstante que esta sentencia en primera instancia no es de cumplimiento efectivo, esta sentencia cambia claramente el futuro político del expresidente Lula da Silva. Brasil deberá guardar la segunda instancia a cargo del Tribunal Regional Federal de Puerto Alegre. De confirmar la sentencia, Lula no iría preso a una cárcel normal, sino que iría a prisión domiciliar por tener más de 70 años. Pero lo más importante, si el Tribunal Regional Federal confirma la sentencia del juez Sergio Moro, Lula no podrá ser candidato a las elecciones presidenciales de octubre del 2018. Una ley, la ley de la ficha limpia, impide que cualquier candidato tenga sentencia confirmada en segunda instancia. Y a partir de una determinación de la Corte Suprema, la segunda instancia ya es confirmatoria de una ejecución sobre la sentencia inicial. La defensa del expresidente Lula, el propio Lula y los simpatizantes del Partido de los Trabajadores aducen que la sentencia de Moro tiene como objetivo retirarlo a Lula de la contienda electoral de octubre del próximo año. Lo cierto es que como Lula está primero en las encuestas para la primera vuelta, pero el rechazo en la segunda vuelta es mucho mayor, lo que dice Lula es, quieren evitar que sea candidato para que vuelva a Brasil a retomar el crecimiento de un país que esté económicamente destruido. Lo que omite el expresidente es que la destrucción económica fue generada por el gobierno de su propio partido, del Partido de los Trabajadores, a cargo en la época de Dilma Rousseff. Brasil consiguió una proeza única. Tiene la sentencia por casos de corrupción del expresidente Lula da Silva y la acusación también por corrupción del actual presidente Michel Temer. Pero eso es un tema para analizar en algún otro momento. Lo importante, no interesa quién es el nombre del acusado, el cargo que ocupa o el cargo que ocupó. Si tiene que dar cuentas a la justicia, la justicia en Brasil, una justicia independiente y que claramente consigue aplicar leyes que sirven para que arrepentidos se arrepientan y para que jueces implementen la ley, está funcionando de una forma impecable, como nunca se vio. Y esto es lo más importante, creo yo, en este momento institucional que pasa la República Federativa de Brasil. Mi nombre es Gustavo Segre, socio y director de Center Group, en un nuevo informe ahora Brasil para y profesional en la República Argentina.